En el campo de las finanzas, una opción binaria es un tipo de opción cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto. Los dos tipos principales de opciones son efectivo o nada o activos o nada. La opción binaria en efectivo o nada paga una cantidad determinada de dinero en efectivos y al vencimiento de la opción el valor cotiza por encima de lo pagado. Intemoney, no recibiéndose nada en caso contrario, o utemoney. Por lo tanto, las opciones son de naturaleza binaria, porque solo hay dos resultados posibles. También se conocen como opciones de todo o nada, opciones digitales, más común en forex barra mercados de tipos de interés, y opciones de renta fija, FRO, en la American Stock Exchange. Al comprar una opción binaria el rendimiento potencial que ofrece es conocido antes de realizar la compra. Las opciones binarias se pueden comprar en casi cualquier producto financiero y se pueden comprar en los dos sentidos de comercio, ya sea por la compra de un, cal, barra, compra, o por la compra de una opción, venta, put. Esto significa que un inversor puede ir de largo o corto en cualquier producto financiero, simplemente mediante la compra de una opción binaria. Las opciones binarias se ofrecen contra un tiempo de vencimiento fijo, que puede ser por ejemplo, 60 segundos y un máximo de 30 minutos, una hora antes o al cierre de la jornada bursátil. Por ejemplo, se hace la compra de una opción del Banco Santander cuando cotiza en 6 euros, si en el futuro a la fecha de su vencimiento la acción cotiza por encima del precio que compramos el activo recibiremos el beneficio ofrecido, si las acciones cotiza por debajo de los 6 euros, no se recibe nada. En el modelo de Blacks Choles, el valor de una opción digital se puede expresar en términos de la función de distribución normal acumulativa. Debido a la dificultad en la cobertura de las opciones binarias que están cerca de expirar, que son mucho menos comercializado que las opciones, vainilla, pero se puede aproximar con márgenes verticales. Opciones binarias no negociadas en bolsa Para editar los contratos de opciones binarias han estado disponibles Overtecounter, o TC, es decir, vendidos directamente por el emisor al comprador. Estos eran considerados, instrumentos exóticos, y no había ningún mercado líquido para el comercio de estos instrumentos entre su emisión y expiración. Se les ve a menudo incrustadas en los contratos de opciones más complejas. Desde mediados de 2008 los sitios web de opciones binarias llamadas plataformas de negociación de opciones binarias han estado ofreciendo una versión simplificada de opciones binarias negociadas en bolsa. Se estima que alrededor de 90 de este tipo de plataformas, incluyendo productos de marca blanca, han estado en funcionamiento desde enero de 2012, y ofrecen opciones en unos 125 activos subyacentes. Las plataformas ofrecen opciones binarias de corto plazo estandarizados con una pérdida de beneficios predeterminado, que no pueden ser liquidados, compra o venta de cierre, antes de la expiración.